...del sur, es decir, latinoamericanas de ustedes, hermanando a nuestros países en busca de soluciones concretas que hagan mejor la calidad de vida de todos los latinoamericanos. Decía que quedaban temas pendientes, coordinación de políticas de competencia, acuerdos de complementariedad, acuerdos con otros porloques regionales y tendríamos, por supuesto, una larguísima agenda para plantear. No es que no se haya hecho nada, es que hay mucho por hacer, y creo que se puede hacer. No es que todo sea fácil, por cierto, si no estaría hecho, pero no todo está difícil. Un caso concreto. Recordemos la cumbre presidencial realizada en agosto de 2010 en San Juan, República Argentina. Fue una reunión singularmente productiva en términos de aprobación de acuerdos, de aprobación de protocolos, de códigos, entre ellos del habanero, y proyectos vinculados a la interconexión energética, desarrollo de pymes, desarrollo de infraestructura, obras viales y pedido eléctrico, entre otros acuerdos. Hace mucho tiempo. Tan productiva fue aquella cumbre, la cumbre, que a partir de entonces comenzó a hablarse de la agenda de San Juan. Dos años después, cabe preguntarse si esa agenda se está instrumentando, si se están aprovechando las posibilidades abiertas por las decisiones anotadas en la que ella dice. Ojalá que así se está. Pero yo creo que vamos con una ley que tira por lejos la mejora y voluntaria que se logra con la gente de la presidencial. Por último, y aunque en realidad bien podría ser lo primero, luego de estos puntos que analicé, tiene que existir voluntad política para mejorar la agenda de su. Sin ella, todo lo anterior es imposible o por lo menos es firme. En materia de voluntad política, los uruguayos podemos hablar con autoridad, pues a lo largo de estos 20 años, los sucesivos gobiernos de la República, más allá de la identidad de cada uno, los matices entre uno y otro, insuficiencias y hasta errores puntuales que hemos cometido, han desarrollado respecto al Nacosur, voluntad y compromiso de poder, y paciencia, y perseverancia, y mucha paciencia, y mucha perseverancia. Seguramente mis colegas, el presidente, pueden citar muchos ejemplos de esta tiqueza de los distintos gobiernos post-estaturales en el Uruguay. Yo citaré apenas uno. El diferendo Uruguay-Argentina por la instalación de la planta del Centro de Sabores. Cuando se cortaron los puentes, recorrimos al Tribunal de Selección de Controversias de Manosur. Este tribunal, teniendo un integrante argentino, le dio la razón al Uruguay con el voto del integrante argentino. Sin embargo, los puentes siguieron cortados. No alcanza a veces con institucionalizar, sino a la ciudadanía política y el de la ciudadanía. Gracias.